¿Qué sucede en la educación en el resto del mundo? Siempre me preocupé por ver qué sucede en la educación en el resto del mundo. ¿Cuáles son las estrategias que se implementan para fomentar en niños y jóvenes el deseo de aprender? Desde hace más de 20 años descubrí la robótica educativa, que es una forma de acercarse a la mecánica, la electrónica y la programación de una forma lúdica y divertida. ¿Qué es la robótica educativa? La robótica educativa es una disciplina que combina ciencia, tecnología, matemática, ingeniería y programación, donde los chicos generan su propio conocimiento a través de la creación de robots. Los robots son del presente, ya no podemos pensarlos como dispositivos futuristas. Hay aspiradoras robóticas, aspiradoras de fondos de piletas, brazos robóticos en las industrias. Es por eso que para ellos es muy motivador y satisfactorio poder diseñar un robot y programarlo. La robótica educativa en el aula activa las inteligencias múltiples. Hace que los chicos descubran sus propias capacidades. No excluye a nadie y todos pueden crear, generar su propio conocimiento. No hay distinción ni de sexo ni capacidades. Partimos de la base de que todos pueden. Los chicos que se acercan a la robótica educativa pueden descubrir su vocación. Pueden llegar a ser ingenieros electrónicos, mecánicos, programadores, incorporarse a grupos de trabajo o liderar grupos de trabajo. El mercado laboral está cambiando y busca esos perfiles. noches y cuentos de innovación. Las investigaciones deаетесь a trabajar en elespace, que vive en nuestra plode de dirección. Los chicos que se acercan a la propiedad de este ent revenues duro ser pericée. Gracias.